No, no creo más No creo más Con la soledad Me está matando Cada día más No, no, no sé qué hacer No sé a dónde ir No hay por qué hablar Me siento solo Te quiero llorar Me sé ¡Oye! 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 Por camino hacia el mundo, para ver si me encuentro, nadie como yo. ¡Vamos por camino hacia el mundo, para ver si me encuentro, nadie como yo! ¡Vamos por camino hacia el mundo! ¡Vamos por camino hacia el cielo, para ver si me encuentro, nadie como yo! ¡Vamos por camino hacia el mundo, para ver si me encuentro, nadie como yo! ¡Vamos por camino hacia el mundo, para ver si me encuentro, nadie como yo! ¡Vamos por camino hacia el mundo, para ver si me encuentro! ¡Vamos por camino hacia el mundo, para ver si me encuentro, nadie como yo! ¡Vamos por camino hacia el mundo, para ver si me encuentro. Gracias.